Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a demostrar la siguiente propiedad de las derivadas, que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas, para demostrar esta propiedad vamos a hacerlo a partir de la definición de derivada que es mediante un límite, esta de aquí es la definición de la derivada de una función, en este caso lo que nosotros queremos derivar es una suma de funciones, cuando nosotros sumamos dos funciones lo que obtenemos como resultado es a su vez una función, así que lo que vamos a hacer es a esa función llamarla con alguna otra letra, por ejemplo en este caso la vamos a llamar k de x, k de x va a ser igual a la función que resulta de sumar f de x más g de x y entonces lo que vamos a hacer es derivar la función k de x con esta definición, es decir en lugar de f pues vamos a tener k, voy a dejar por aquí la fórmula para que quede más claro la derivada de k va a ser el límite cuando h tiende a 0 de k de x más h menos k de x sobre h, entonces tenemos que calcular en primer lugar k de x más h, k de x más h significa que cada una de las x que aparecen en la función se van a cambiar por x más h, o sea esta x de aquí y esta x de aquí se cambian por x más h, entonces ahora lo que hacemos es sustituir en esta fórmula y nos queda entonces que la derivada de k de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de k de x más h que es f de x más h más g de x más h, lo estoy poniendo aquí entre corchetes y luego menos k de x, k de x es f de x más g de x, también lo pongo aquí entre corchetes porque este signo menos debe afectar a ambas funciones y todo eso dividido entre h, ahora lo que vamos a hacer pues es multiplicar estas dos funciones por el signo menos, en el caso de estas funciones de acá pues no hay nada aquí multiplicando así que igual estos corchetes simplemente los quitamos, nada más nos queda f de x más h más g de x más h aquí, pero acá al multiplicar por el menos pues queda menos por f de x menos f de x, luego menos por más menos y g de x, ahora aquí lo que vamos a hacer es acomodar los términos y separar esto como una suma de fracciones, es decir, en una fracción vamos a dejar todo lo que tenga f, así que en una fracción nos queda f de x más h menos f de x, todo eso sobre h, y en otra fracción ponemos todo lo que tiene g, que es g de x más h menos g de x sobre h, entonces ahora hemos separado la fracción en una suma de dos fracciones y ahora vamos a calcular el límite por separado para cada una de estas fracciones, es decir, vamos a calcular estos dos límites de aquí, pero ahora fíjense que este primer límite, límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h, es exactamente lo que aparece aquí en la fórmula con la que empezamos, es decir, que esto de aquí es f' de x, o sea la derivada de f, de la misma manera esto de aquí es la derivada de g, así que nos queda que k' de x es igual a f' de x más g' de x, o sea la derivada de k, que es f de x más g de x, la derivada de f de x más g de x es igual a la derivada de f más la derivada de g, eso es lo que queríamos demostrar y así hemos terminado. Esta fórmula es muy importante, es una propiedad muy importante de las derivadas y nos permite calcular un montón de derivadas, esta fórmula junto con la que vimos en el vídeo anterior, derivadas de combinaciones de funciones, enseguida vamos a ver un ejemplo, pero antes hay que mencionar que esta fórmula suele aparecer en las listas de fórmulas de derivadas con esta otra notación, en lugar de llamar a las funciones f de x y g de x se le suele llamar u y v y entonces la derivada de u más v es igual a la derivada de u más la derivada de b, en algunos casos se deja indicado así con las comillas o también se puede expresar de esta forma, de u sobre de x más de b sobre de x es lo mismo, derivada de u respecto de x, derivada de b respecto de x. Entonces aquí lo único que quiero resaltar es que estas tres expresiones dicen exactamente lo mismo, simplemente se está utilizando notaciones distintas. Bueno vamos a ver ahora un ejemplo en el que podemos aplicar esta propiedad, por ejemplo al derivar f de x igual a x cuadrada más x cúbica, nosotros ya conocemos por separado la derivada de x cuadrada y también conocemos la derivada de x cúbica, ya las vimos en vídeos anteriores o también vimos esta fórmula, en general la derivada de x elevado a cualquier exponente entero positivo y usando esta fórmula pues podemos derivar cada una de estas funciones por separado, pero para derivar la suma de las dos usamos esta propiedad, simplemente tenemos que derivar cada una y sumar los resultados, entonces el resultado de la derivada de f pues va a ser derivada de x cuadrada que es 2x más la derivada de x cúbica que es 3x cuadrada y ya está aquí la derivada, vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado, por ejemplo aquí tenemos una suma de cinco términos, es bueno lo podemos interpretar como cinco funciones pero es lo mismo es aplicar esta propiedad, aunque ahora con cinco funciones pero sigue siendo igual de válida, simplemente tenemos que derivar cada una de las funciones por separado y mantener los signos que están aquí, ahora fíjense que por ejemplo en este primer término tenemos una constante multiplicada por x a la n, entonces para aplicar esta fórmula también tenemos que aplicar la otra propiedad de derivadas que vimos en el vídeo anterior, es decir la derivada de una constante por una función que es igual a la constante por la derivada de la función, también hay que recordar que la derivada de una función constante es igual a cero, así que aquí la derivada del 9 va a ser cero y la derivada de una constante por x es igual a la constante que acompaña a x, eso también lo vimos en otro vídeo entonces la derivada de esta función de aquí pues va a ser simplemente menos 5, entonces combinando todas esas propiedades obtenemos esto de aquí, la derivada de 3x cuarta, bueno pues aplicando constante por función es igual a la constante por la derivada de la función, en este caso la constante es el 3, así que simplemente se pasa y la derivada de x cuarta usando esta fórmula va a ser 4 por x a la 4 menos 1, o sea 4 por x al cubo y así vamos aplicando las fórmulas para cada función y llegamos a este resultado, finalmente multiplicamos y ya nos queda entonces este resultado para la derivada, entonces fíjense que nos hemos ahorrado mucho trabajo porque de otra manera tendríamos que calcular f de x más h, hacer aquí todas las sustituciones, usar el límite y nos quedarían expresiones bastante largas, llegaríamos al mismo resultado pero por un camino mucho más largo, por eso es que estamos encontrando propiedades que nos permiten calcular las derivadas de una forma mucho más rápida, otra propiedad de las derivadas es cuando tenemos una multiplicación de funciones en lugar de una suma, para el caso de una suma de funciones ya vimos que es la suma de las derivadas pero que pasaría para el caso de una multiplicación de funciones, será cierto que es la multiplicación de las derivadas, bueno en este caso no, no es así la derivada de una multiplicación de funciones no es en general la multiplicación de las derivadas en este caso la fórmula es esta de aquí, la derivada de f por g es igual a f por la derivada de g más la derivada de f por g, esta expresión, bueno esta fórmula, esta propiedad la vamos a demostrar en el siguiente vídeo y también les voy a explicar por qué es que no se cumple lo de aquí arriba, si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes puedes dejarla en los comentarios